Bueno, pues vamos a ponernos en serio con todo esto y vamos a intentar a ver si podemos adecentar esto bien, o sea, vamos a quitar todas las telarañas estas, esta pared vamos a ponerla un poco bonita, que va a ser donde vamos a trabajar. A ver si ponerla más allí, no sé, ahí bastante curro, pero como está un poco parado esto de YouTube y la verdad es que, bueno, hay que currarse los vídeos y no el tema de las visitas y todo, pues se ha bajado muchísimo, esto ya, pues nada, es reto personal, ya veis que YouTube todavía parado aquí la beta, o sea, esto es un desastre, así que vamos a entretenernos y a ordenar todo bien, ver lo que tenemos, tenemos piezas por muchos lados, aquí hay mucha limpieza que hacer, y pues eso, vamos a meterle caña, y bueno, no sé si todo esto lo emitiré en Twitch, en directo, según vaya haciendo, aquí vamos a meter unas placas de Pladur, para que quede un poco decente, ya digo, la mesa que había aquí, pues vamos a intentar hacerla un poco más resistente, porque estaba así a duras penas, y nada, en eso va a consistir los siguientes vídeos, que nos vamos a ir entreteniendo, así por lo menos para tenerlo inmortalizado del cambio que puede pegar esto, ya digo que está, nada, está todo deshecho, la verdad, o sea que, esto es lo próximo que vamos a hacer, ya tengo por ahí algunas cosillas para poder ir haciendo algo, cosas bonitas, o sea que, nada, simplemente como un mero puesto la lista de virtualidad. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video